Títulos Noticiero 2 con noticias locales propias, nacionales del exterior, de la cadena 3 de Argentina, de las distintas agencias de noticias y del servicio informativo de Canal 2 de Anfune, segundo round. El gobierno y las EGT establecieron reunirse el próximo martes, así lo indicó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue al salir de la reunión con dirigentes sindicales que quieren un 6% de aumento ahora, 6% en diciembre y que por seis meses no haya despidos. Chorus Cordubensis fue elevada a juicio en la primera parte de la megacausa CBI, así lo hizo saber el juez federal Miguel Baca Narvaja. La causa tiene más de una veintena de imputados por los delitos de asociación ilícita, intermediación y lavado de activos. Una versión indicaba que habría algunos municipios del interior que operaron en la misma con el consiguiente perjuicio patrimonial. Talico el Puchelo, desde el gobierno de Córdoba se pudo conocer que es muy seria la apuesta de exportar carne al gigante asiático. El mercado chino es muy fuerte y las condiciones están dadas para generar vías de comercialización para todos los frigoríficos cordobeses a través de los últimos convenios y mesas de negociaciones. Esto por consiguiente generaría muchos puestos de trabajo. Los ministros de Industria, Agricultura y Ganadería terminarían de realizar los trámites de habilitación para los empresarios locales. Punto Arroz Hoy se realiza el encuentro de tejedoras denominado por un invierno más cálido. La movida es organizada por Desarrollo Social Local y se llevará a cabo en las instalaciones donde funciona el programa Mamitas en Calle España frente al Parque Infantil. Se invita a todos quienes quieran colaborar tejiendo los cuadritos de lana que luego se transforman en frazadas que serán destinadas para personas con necesidades de llevar aguja y lana, además del infaltable complemento del mate. Renta Vitalicia Ya la diputada Soledad Carrizo se reunió con beneficiarios de la denominada Renta Vitalicia que cobran menos de 1.200 pesos por mes. Estos beneficiarios no fueron alcanzados por ninguna de las actualizaciones producidas por leyes de movilidad jubilatoria. Son cerca de 125.000 personas que están encuadradas en este retrasado grupo de beneficiarios. El proyecto pretende actualizar la suma a las actuales prestaciones del sistema Sintetizó Carrizo. Vuelta Turística Este domingo organizado por WPC y Chilin se realizará la denominada Vuelta Turística, un tour que transitará por los caminos del departamento y Chilin recorriendo parte del valioso patrimonio histórico, cultural y religioso y paisajístico de nuestro departamento. Se visitarán, entre otros lugares, el oratorio del Feynman Merto Esquiú, la posta del irisadero, la posta del Tala, el Hotel Estancia La Verde, Puerta del Cielo, Museo de Odoro Roca, Honga Mira, Cerro Cachalqueta, el Corimayo, entre otros lugares, concluyendo con la visita a las bodegas Jairala, Oyer y Chilin. El objetivo es poner en valor dicho patrimonio y además de WPC y Chilin. La propuesta es impulsada por Canal 2 de Anfunes. Fin de dulce. Este fin de semana se desarrollará la 19ª edición de la fiesta de la dulzura criolla. Será en el Parque Autóctono de Villa Quilino, mañana sábado y el domingo. En la misma se podrá apreciar y degustar las exquisiteces preparadas por los lugareños a la par de poder observar las artesanías regionales. Será complementada por la gastronomía del lugar, acompañada por importantes números artísticos. Contradicciones. Ayer, con la presencia del secretario de Adicciones de la provincia, el doctor Darío Gigena Parker, se dejó inaugurada una dependencia de la Red Asistencial de Adicciones Córdoba-RAC. La misma depende de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Córdoba. El municipio local cedió un espacio en el polideportivo La Vieja Estación. El espacio contará con un equipo interdisciplinario que atenderá todos los casos del departamento y Chilin. Estuvo presente el intendente Figueroa, la legisladora Kisakevich, el director del hospital, el doctor Daniel Arnaez, representantes del Consejo Deliberante y de la Unidad Regional Departamental y Chilin, junto a integrantes del Poder Judicial Local y otras instituciones del medio. Títulos Noticiero 2 Títulos Noticiero 2